¿Qué onda, Betos? Bueno gente, acá estamos de vuelta en Vlogs, Frutas Y como estarán viendo, no estoy en mi cuenta Porque estoy en la cuenta del queso, loco ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Voy a estar jugando unos PvP con Wycol Pero como se estarán viendo ahí en la derecha Voy a jugar con Mando Vamos a jugar unos PvP con Mando, con Wycol Wycol también va a estar usando un Mando del otro lado Y esto va a ser cualquier cosa, boludo El Mando es muy tosco, no sabemos ninguno de los dos jugar con Mando Nos caemos a pedazos, literalmente Entonces dijimos, che, vamos a hacer esto, boludo Esto va a ser gracioso, pero mal, boludo Estoy en la cuenta del queso porque yo en mi otra cuenta tenía la Buda Y no me la quiero cambiar porque no tengo ninguna fruta despertada Y el queso, como tiene la rumble despertada Le dije si me podía prestar la cuenta Y de una me la presto Así que nada, ahora estamos en llamada Y me voy a desmutear para que lo escuchen, a ver qué onda O sea, boludo, los hackies se activan con las flechitas ¿Entendés? Con las flechitas se activan los hackies Y el TP con el R3, boludo Mirá, mirá lo que es el TP No, es malísimo, Dios Toqué eso sin querer No, no, no sé cómo son las habilidades ¿Gato? Hola Hola, pa ¿Cómo va? Ya hice mi intro y estoy por llorar Ok, ¿es también tu primer PvP? Eh, sí Para que no sepa, el gato ya probó jugar en control Y además, gracias a él se me ocurrió la idea de que hagamos PvP Y bueno, ella más o menos tiene la experiencia ¿Qué opinas de jugar en control? Es incómodo, boludo Literalmente hay gente que te dice que es muy piola jugar con Mando Que es mejor que el teclado Y yo no entiendo por qué te lo dicen, boludo Si alguien sabe dashear en control, por favor que nos digan Esto es muy incómodo Eh, ojo, me salió Me salieron tres dashes seguidos, boludo Es mucho eso Bueno, hermoso, antes de que continúes con el video Te quiero recomendar una página llamada Climb Robux Otra explosión, por favor Una página confiable para ganar Robux de manera gratis Lo único que tenés que hacer es completar alguna encuesta O jugar algún juego Y lo único que te pide es un poco de tu tiempo Ni siquiera te pide que gastes plata ni nada por el estilo Y si querés ganar tu primer Robux gratis Lo único que tenés que poner es mi promocode Gato Y también me estarías apoyando a mí Así que yo te lo agradecería una banda Podés ganar Robux simplemente por mirar videos Por suscribirte o seguirlos en sus redes sociales Y lo que más me gustó es que cada 30 minutos tenés un Robux Drop Que a alguien aleatorio de la página le va a regalar Robux Así que podés tener tanta suerte, como no, de que te los den Así que nada, bebetos Ya saben a dónde tienen que ir Y pa' acá Ah, te reé Vamos a empezar Si, si, dale, vamos a jugar nuestro primer PvP Dale ¿Cuál es...? Abrí las estadísticas, boludo Voy a intentar acercarme A ver, no puedo moverme Tomá Noo 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 Noo, abrí las estadísticas, boludo No puedo Noo, la p... No puede ser Es igual a... ¡Vamos! Noo A ver, esto es la soncilla rana rana Uy, tomá Uy, tomá Ahí está, me atrapo con esto No, 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 no Volví para acá No Uy, te atrapé No, no me atrapaste ¿Qué pasa? Esto... ¡Niow! Uy, casi te pego, boludo ¿Te atrapo? No, no No, es atrapo No puede ser Ay, boludo, es muy malo esto Es muy tosco Eh, me tiré la raza, bro, que pro playa. Uy, ¿eso? Pero estuvo re fiela. ¿Sabés que no vamos a morir más? Porque como erramos habilidades, nos vamos a curar todo el día. Hablá por vos, toma, vení. No, ¿qué? Hablá por vos. Uy, al socorro. No, no hay chances. Me está chabullando y está jugando con TK. No, te lo juro que no. ¡Vamos! ¡No! No, me tiré. Ah, bueno, eso es buenísimo. Uh, toma. Dios, qué difícil. Eh, eh, ¿eso? Yo también puedo, eh. Ay, pensé que te pegué y le pegué un NPC, boludo. Nada que ver. Lo bueno es que mi fruta tiene mucho daño en área, entonces es fácil de pegarla. Ah, abusador, eh. Encima no te encuentro. Hola. No, es que la cámara es muy lenta, boludo. No, es que se metió ese. Uh, maté al NPC, boludo. Bien, al fin. Voy para acá, aquí. Arras. Voy. Uh. Yo no le tengo miedo al éxito. En serio, es lamentable porque yo me voy corriendo, anda. Me voy corriendo. Ahí está. Oh, activé la min. No tengo miedo al éxito. Uh, me re pegaste. Ay, me confundí la habilidad. Literalmente. No. No está tan incómodo de jugar con mano. ¿Cómo que no? Ya hermoso, te quiero hacer acordar que podés darle like y suscribirte si el video te está gustando. Vamos a ver si este año llegamos a los 50.000 suscriptores, que la verdad sería bastante piola. Dicho eso, te dejo seguir viendo el video. Bueno, vamos a practicar media horita, una horita, no sé cuánto vamos a practicar. Y luego volvemos después de un rato, a ver si por lo menos damos menos pena cada hora. A ver si se nota lo mejor. Vamos a practicar y vamos a probar más combos y más fruta. Dale. Bueno, gente bella. Ya estuvimos más o menos practicando unos 30 a 20 minutitos. Hicimos unos cuantos pvps. Michael me ganó, yo le gané un par de veces. Así que... Estábamos como igualados, por así decirlo. Estábamos bastante igualados. Ahora lo vamos a ver bien igual. Y lo único que puedo decir es que pensé que iba a ser mucho más tosco, pero no es tan tosco. O sea, obviamente mil veces mejor el teclado. Claramente, si ponemos al mejor jugador del mundo, jugar con mando contra un chabón que juega muy bien con teclado. Claramente va a ganar el de teclado por ventaja. Es muy jodido usar mando. Por más que juegues años, sí o sí, el que tiene teclado tiene la ventaja de la velocidad, cámara, todo. Eso no hay duda. Es como jugar a un juego de disparos con mando y con teclado. Obviamente el de teclado te va a ganar. Pero no es tan incómodo como pensé. O sea, yo les puedo llegar a creer que juegan muy bien con mando y que hay mucha gente buena jugando con mando. Pero bueno, está fiel, está divertido. Es algo diferente la verdad. Pero bueno, vamos a terminar ahora los pvps. Yo creo que vamos a hacer dos y vamos a ver qué onda, más o menos. Cómo lo dejamos. Así que nada, vamos a ver qué onda. Hola. ¿Listo? Eh, sí. Lo veremos ahora. Claro, claro, lo vamos a ver ahora. La cuenta de tres. Dos. Uno. Ya. Vení. No, vení vos. Yo te tengo piedad. Yo sí. Vale. Nada, si yo te pego el ro... No, bueno. Vení mi loco. Trala. No. Trala. Va. Tomá. No te la pegué. Qué falso. Yo como no te la pegué bol***. Ni... que no me pegaste eso. Tomá. No. Uh, alto. ¿Cuánto tenés? No importa. Tenés poca vida, mori. Vos también. Mori tú vos. No, pero vos tenés menos. Sí, toma. No, no, no. Tomá. 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 No, me voy. Sí. Uh, me fui. No, no hay chance. Tomá. No, qué pelotudo. ¿Qué tal? Me la recomí. No. No, no, no chance. No chance. No, no. 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 Me considero victorioso. Qué mentira. Qué mentira. ¿Algunas palabras? Yo te gané la primera. ¿Qué mentiroso? Eso no se vio. ¿En mi video? Sí. Qué estafa. La verdad, es muy difícil jugar con control. A mí me gustó bastante. Si quieren que esto se repita, pero en móvil... El gato no puede porque no le van a dar el juego. Buah, loco. Bueno, bebetos. Ahí están. El PvP con Wycle. Me ganó al final, pero yo le gané la primera. Así que estamos como empatados, boludo. Estamos como empatados. Igual en detrás de cámara se vio que le gané unas pares de veces. Ustedes no digan nada, loco. Pero bueno. No saben si gana el Wycle, si no lo conocen. Me hace la cara fachera que tiene. Alto feo. Pero bueno, loco. Se pone a bailar. Regla nada, boludo. Pero bueno, lego. Espero que les haya gustado. Los quiero una banda. Yo me despido. Adiós. No. 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 No.